El fiscal ha mantenido las penas por el chiringuito financiero con el que una mujer y su familia lograron lucrarse hasta los 6,4 millones de euros al estafar a 139 personas de su entorno y ve a Unicaja Banco, responsable civil subsidiario, por hacerlo sus dependencias y aprovechándose de su cargo en la entidad. La lectura de conclusiones por parte del ministerio reitera que la trabajadora de la extinta Caja España y su familia fueron los únicos beneficiados y que la acusada aprovechó la confianza de sus allegados para engañarles. Las partes han elevado durante la jornada sus calificaciones previas a definitivas, modificando las cuantías a pagar por parte de los acusados al afirmar que están plenamente probados los hechos, que lo hizo sin ser dirigida por ninguna otra parte y que fue asesorada por su marido. Por todo ello el ministerio ha mantenido las penas y se solicitan 10 años de prisión para la mujer. Del mismo modo entienden que su marido fue cómplice de ambos delitos y reclaman dos años de cárcel. A ellos suman la condena al hijo a título lucrativo a quien exigen indemnizar a las víctimas. En la lectura del informe definitivo el ministerio considera responsable civil subsidiario a Caja España, ahora Unicaja Banco, ya que la presunta estafadora ejecutó su plan siendo trabajadora de la entidad y no se controló el acceso a sus instalaciones. El abogado ha rechazado dicha petición. La defensa de la familia insiste en la libre absolución de los tres por considerar que su actación se vio motivada por las presiones de los altos cargos de la compañía.